¿Qué es Betamotion? Betamotion es... ¡Joder! Betamotion es un proyecto relativamente joven, ya que empezamos en 2011. La idea original era que las canciones funcionasen con una voz y con una guitarra. A partir de ahí empezar a construirlo, pero eso, que funcionase simplemente la guitarra y la voz. Básicamente es rock, pero está lleno de millones de diferentes elementos y pequeños guiños a todas las músicas que nos gustan y que hemos estado escuchando. El rock clásico es algo que los tres tenemos en común, desde los Beatles hasta incluso cosas más actuales tipo Radiohead, y luego diferentes músicas que a lo mejor no son tan evidentes, pero que cada uno a lo mejor ha traído para aportar y decir, aquí vamos a darle un toque un poco más country a esto, o vamos a darle un toque más psicodélico o funky. Y todo ese tipo de elementos se integran y al final se suman a esa base. Cada uno con sus influencias, aunque tengamos un punto en común, pero mediante un tira y afloja de lo que me gusta a mí, lo que le gusta a él, lo que le gusta a Javi, pues acabamos llegando a un punto en común. Es el estado de ánimo el que determina cómo va a ser una canción. Tampoco empiezas un tema diciendo, voy a escribir una canción sobre algo, sino que más bien te ves sorprendido y de repente estás escribiendo una canción. Una canción, desde que la empiezas hasta que está acabada, pasa por muchísimas fases, unas en las que la escuchas y dices, esto es la mejor canción que he hecho, luego obviamente pasa a ser todo lo contrario, pasa a ser Dios mío, ¿qué hemos hecho con esta canción? Nos la hemos cargado. Lo que buscamos es que haya una música y una imagen asociada, pero que la imagen cuente una historia. La forma en la que planteamos los directos es, nosotros tocamos música completamente sincronizada con una serie de vídeos que se han rodado, que hemos estado rodando y haciendo, para que vayan con cada canción. Entonces se proyectan esas imágenes mientras tocamos. Lo más divertido seguramente será tocar música con tus amigos. La parte que hay detrás, todo el trabajo que conlleva, desde luego no es divertido. Hombre, tienes sus puntos. Hay momentos que sí, otros que obviamente se hace todo muy cuesta arriba. El que se dedica a la música es un trabajo muy vocacional, con lo cual no hay una elección. Hombre, hay una elección que en un momento decides poner toda la carne en el asador y dedicarte a la música e intentar hacer algo con lo que estés satisfecho. Hola, somos Betamotion. Un saludo para los que ven El Parlante Amarillo. Curt amén. Estas en las redes sociales le hacían básicamente unas cuantas posiciones. La